¡Dale! 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 Las categorías Sub-18 y Sub-20 del Deportivo Toluca disputaron la jornada 11 del Torneo Apertura 2022 en Metepec, recibiendo la visita del Pachuca. Los Diablos Sub-18 lograron darle un golpe de autoridad a los Tuzos, quienes marchaban líderes del certamen, al imponerse tres goles por dos. Al minuto 29, el cuadro escarlata se fue al frente en el marcador con un autogol de Yoshimar Molina. El conjunto rojo al 58 encontró el segundo por conducto de Víctor Arteaga, con un disparo dentro del área. Al 72, Saúl Vallejo firmó el tercero para Los Diablos por la vía penal dejando cifras definitivas. Tuvimos reacciones al finalizar el encuentro. Una importante victoria, yo creo que mucho con todo el esfuerzo de todos, lo que nos dijo el profe al inicio y al medio tiempo lo pusimos en práctica y gracias a Dios y al esfuerzo de todos nosotros se dio el resultado. De una gran manera estamos muy motivados para seguir peleando por los primeros puestos y que esto es apenas el comienzo y para adelante, para adelante que no bajamos. Yo en lo personal me siento muy feliz de seguir aportando, ayudando al equipo y pues lo importante es que ganamos. Y yo creo que el trabajo duro en la semana, el estar poniendo atención a los ejercicios es lo que nos está dando a mí y al equipo. Un tiro libre de mi compañero Yorca, el portero deja el rebote como a un lado de la portería y llego yo y le pego cruzado y gol. Muy felices porque seguimos en el camino de la victoria, estamos peleando los primeros lugares y hoy dimos un buen golpe en la mesa para darnos cuenta que estamos para pelearle a cualquier equipo y que no es casualidad que estemos en esos lugares, hemos trabajado para esto y es eso. Viene un rival también difícil, complicado, que sabemos que también es de las mejores canteras, pero bueno, creo que es trabajar más que nada un poco lo psicológico que hoy fue lo que nos falló un poco y nada más, seguir afinando detalles a lo defensivo y en lo ofensivo y creo que es nuestro momento. Pues fue una jugada un poco polémica porque primero no la marcan, tratan de mandar un centro, no la marcan y como una jugada después el árbitro abanderado le comenta al central que es penal y bueno, ya sabía que era mío y lo tengo que anotar y así fue y se lo dedico a mi familia que es la base de esto y asciende que siempre me acompaña. Toluca Sub-18 marcha segundo en la clasificación general con 27 unidades. Quienes no han podido obtener un buen resultado en casa fue Toluca Sub-20 al caer tres goles por dos. Los Diablos reaccionaron para la segunda parte, sin embargo no alcanzó para evitar la derrota en el infierno. La respuesta de Toluca comenzó al minuto 48 cuando Diego Evitia conectó el balón dentro del área para mandarlo a las redes tras un impacto en el travesaño. El segundo gol escarlata fue al minuto 65. Oscar Millán disparó desde fuera del área para vencer al guardamete hidalguense. Para la jornada 12 Toluca repite como local ante Chivas el próximo domingo 4 de septiembre. Y queremos hacer un reconocimiento especial para nuestro jugador de la categoría Sub-16, Sebastián Bucio, quien fue el mejor goleador de la fase de grupos del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga MX y en el que Toluca participó al concretar cuatro anotaciones. Bucio anotó dos goles frente al Inter de Miami. Bucio anotó dos goles frente al Inter de Miami. Bucio anotó dos goles frente al Inter de Miami. Uno frente al Seattle Sounders. Y otro ante Chivas. Para Diablos Rojos TV, Montserrat Arqué.